Anteriormente en Diversity ¡Uy! ¡Silverfish! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lagazo me ha dado encima! ¡Malditos! ¡Pero por qué me están dando lagazos! ¡Malditos lepistos! ¡Dejarme en paz! Así que lo follow the lead, the lead... Mira, paso por aquí en medio paso por aquí... ¡Y tú no me pegues! ¡No me pegues! ¡Sube! 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 Bien Wither Skeleton Como me meta aún un guantazo ya me ha dejado arreglado ¿Me viste? Me pone la corbata de un guantazo con esa espada de piedra que tiene ¡Corre! Que se ha abierto la puerta no hay escaleras, no hay botones, no hay nada ¡A la navarilla! ¡Sí! Actualmente en Diversity ¡Uuuh! ¡A la flea de merce! ¡Que estamos un día más! ¡Ya estamos en Diversity! Episodio número 3 3 Efectivamente, bueno, como ya sabéis tengo ya estas tres lanas, la introducción y estas dos y vamos a ver ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy, queridos compañeros? Me habéis dicho muchas cosas que el survival es muy largo que el parkour me voy a cagar y que... pues vamos a hacer el... bueno, el bonus ese le dejamos por el final laberintos es que no me molan parkour tampoco me mola mucho arena puzzle este me habéis dicho que voy a tener que pensar y no sé qué no sé, no me fío trivia, venga trivia, no sé de qué va así que trivia ah, son preguntas question kill me now I don't get it yes no vale, yes ah, you chose in the trivial no sé qué ponía excelente the center pressure played present the question the pressure sí, bueno ok, let's start in the secret what game are you playing you seem to say on the pressure if any time you want vale, son preguntas básicamente el juego al que estoy jugando minecraft vale pretty easy now let's go to use what year what year was minecraft iniciado la release de minecraft ah, qué año fue la release la... es que empezó en el 2009 pero no creo que el 10 fue la release total ah, pues no me equivoqué bueno, esto yes, venga vale, esto son preguntitas minecraft eh, 2009 entonces si te refieres por eso eso no es la release no creo que salió el 2009 la 1.00 no me suena who created minecraft eh, marcus person notch para que lo sepáis the name of the acid block in his room is end stone what game is vale, dice que en cuál bioma se encuentra la end stone que pregunta más tonta pero me ha preguntado eso, ¿no? o me la acabo de inventar yo solo a lo mejor ha dicho donde no se encuentra que serían todas a ver eh aquí está por cierto, este Nathan Adams is dinner bone si no me equivoco y Jens Bergens es pues yep a ver the name of the acid block in this room is end stone what bioma is the natural found pues eso ¿de dónde se encuentra naturalmente? este bloque, ¿no? o sea en el end enderland voy a meterme en enderland mira que trampa de cactus hay pues es en el end vamos que yo sepa de toda la vida pero bueno venga pues nada nos la jugaremos uy casi me voy eh sky venga ah es sky vale what is the name of the acid block in this room eh chiselet es chiselet pero ¿cuál? stone brick o chiselet chiselet stone brick stone bricks brick es sin s ah pues no ¿es con s? no tenía ni idea bueno mira así aprendemos un poco o lo malo es que tengo que ir aquí yes minecraft de 2009 marcus person skype chiselet stone bricks circle no decorativo stone no pues entonces es con s o sea no hay más vale pues no sabía que era con s which of this item requires to list more amount of good in crafting o sea que cuánta madera qué bloques de estos necesitan menos madera vale pensemos un slab necesita tres de madera solo tres ladder necesita son dos para hacer cuatro palos así que este necesita más cuál era cuál era que menos o lo que más necesitaba the last among vale trapdoor necesita dos no fence pues un slab efectivamente en el juego estándar de minecraft what can you not to do in the nether o sea que no tienes que hacer en el nether dormir lo acabo de ver o sea que no tienes que hacer o que no puedes hacer what can you not do dormir en realidad si puedes lo que pasa que te explota grow a tree find no es este ah pues no pues era dormir agua tampoco se puede poner lo pones y desaparece eso si cuenta es que es tantas cosas que no que puede pasar eso uy que me voy a starcraft minecraft 2009 marcus person es que ahí al final me va a costar y todo yo pensaba que iba a ser más fácil pues no chisel stone bricks el trapdoor no mierda me he equivocado me he ido al trapdoor directamente por alguna razón que desconozco no vale aquí estamos entonces es sleep no perfecto spongebob and break and break and break and break and break and break with which block eh ah me acordaba perfectamente el bloque era lana wool lana perdón cuando se rompe era el el sonido de la lana de la esponja vamos hombre vale aquí estamos a ver si lana no es entonces cuáles soul sand grass dirt grass grass era grass vale está hecho enteramente de que bloques half blocks double half slaps half slab ostras esto es una movida que no veas half slaps como iba a ser half Adri por favor piensa un poco vale a ver Adri no es half block ni es half slab entonces pueden ser o slaps o double half slab no slaps eh checkpoint bravo how many blocks of clay will be used if converted into a brick slab a ver clay para hacer un ladrillo verdad slab slab entonces necesitas tres bloques de ladrillos para hacer slaps entonces bloques de clay bloques de clay están nueve cuatro pues nueve no pues no no era nueve cállate la boca entonces no entiendo clay block pero es que no se no se vamos que yo sepa no se utiliza esto sino se hace eh con la clay se hacen ladrillos y con los ladrillos se hacen los bloques no con bloques de clay block of clay pone will be used if converted into a brick slab doce joder pues nada entonces van a ser tres pero es que tres con tres bloques de arcilla no haces un slab de brick ah bueno en realidad pero bloques no en todo caso sería objetos ¿por qué pone blocks? es que no tiene sentido no son bloques lo que se necesita es arcilla no bloques de arcilla obsidian is no for having high blast que tiene mucha resistencia cual de estos has even more o sea cual tiene más ¿no? cual tiene más la nieve no el yunque es fuerte jukebox no lo diría ¿este? ole which of this metal will o sea como un generador de cobblestone place in lava about flowing water este ah pues no algo he hecho algo he visto que estaba que estaba bien y no estaba bien hmm eh tres venga esto no voy a cortar aquí porque ya ves tú no aquí no es nada a ver place in water about lava source place lava about water source place water flowing water water source este no estoy bastante despistadillo con esto eh no sabría decir cual exactamente es que claro en inglés pues es más difícil todavía y mira que yo yo inglés sé o sea no tengo ningún problema pero como hacerme un generador place lava es que yo hubiera dicho ese y luego que el generador a veces me confundo yo solo me quieres matar ya gracias estaría bien uy he conseguido dos flechas eh aquí venga a ver es que ya no sé ni cual he probado este yo creo que este es el que acabo de probar ahora mismo ay dios me estoy me estoy cabreando o sea no me he cabreado con los dos estos y me cabreo con esta tontería eh es que no sé cual he probado ya no sé cual he probado flowing lava este no lo he probado pues era ese el número de ID del desierto amo no me jodas no tengo ni idea el 2 eh anterior era 1.7 virtuos trees o sea los blancos eran los más raros de minecraft they would only eh repítame no only natural generated in which bioma eh river plains forest no si en forest forest soul sun se utiliza para hacer creer el netherward eh cual de estas pociones no requiere netherward esta requiere netherward harmin no sé cual es weakness si la requiere y slowness también así que harmin que no sé cual es pues no no sé no sabía cual era no tenía ni idea pero nada ahora volvemos veamos esta como no sé cual es invisibilidad yo juraría que lo requiere slowness creo que también o sea weakness es que no me acuerdo las pociones macho me cago y me pilla ahora en blanco estoy entre invisibilidad porque no estoy totalmente seguro y weakness bueno vamos a probar weakness ah era weakness bien eh ¿cuántas capas of un netherward equivale a un bloque de nieve cuántas capas ni idea macho 8 6 10 10 10 no creo 6 no vete a la mierda pinche guau pendejo mira voy a hacer otra vez el recorrido entero así rápido 3 en portal block en 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 2 ¿dónde está? aquí en en forest en en de weakness en 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 puestos 6 pues 8 bien además dice que dice que cual de estos no se puede utilizar como fue el como fence gate chest trap door o cartel cartel no se puede eso lo tenía claro pues este me fue cual de estas cosas es mentira better get regenerate in the end eso ya es mentira better can only be obtained in creative mode eso también es verdad eso es verdad better cannot keep push it or pull it with pistons eso es verdad mobs cannot natural span on top of bedrock creo que tampoco así que este ah pues pues si que se generan entonces bichos no no claro que como no se van a generar bichos Adri es que es que eres retransamental esto es cuando cuando tu ves algún programa de de televisión que dices pero como no te has sabido eso si era super fácil esto es lo mismo Adri como no te has sabido eso si era super fácil weakness weakness que me voy 8 capas el single pues general o sea los mobs pero que dices cual era falso lo de los pistones es verdadero o sea que me estás contando yo es que no lo entiendo de verdad esta pregunta no la entiendo o sea cual de estas cosas es falsa de la reston o sea cual de estos ejemplos o sea cual de estos afirmaciones son falsas de la bedrock esto es que tiene es esto de la única manera de conseguirlo es con creativo y como se consigue aparte del sin creativo a mi que me lo cuenten haciendo bugs pero eso no debería contar o sea no se which of these bueno voy a ponerlo otra vez which of these blocks is naturally generating the overworld as well as the nether eh gravilla lo he estado viendo y cuarzo también pero cuarzo en bloques no checkpoint hombre gracias when pleases a new note block which musical case does pero que narices me estás contando yo que sé c pero si no tengo ni idea de lo que me estás contando o sea es que no está ni por ni por el sentido eh fa mi red o no o sea no está por c d que narices me estás contando hasta que acierte estoy en el checkpoint así que tampoco nada pues ahora la última yo que sé que nota toca el bloque musical o sea que narices de pregunta es esa esto me está cabrando más que las otras dos pruebas que hemos hecho antes era entonces F porque tú lo dices eh melons are very filling as good surces dice que no es muy buena comida ¿cuál de estos ítems son peores? la galleta si está hombre peor ¿no? worse pone worse o sea el ojo de araña me estás contando que algo es peor que el ojo de araña el pescado crudo pero ni ni idea de lo que me está contando o sea la zanahoria y la patata van bien bueno a lo mejor la patata cruda la patata cruda era ¿cuál es el nombre de la este mossy stone moss stone mossy stone bricks mossy stone bricks con s hombre ya lo he aprendido starting with materials of the rubber front not included melin each of this item take the moss amount of total crafting steps minecart with hopper sticky piston book self o empty map sticky piston no minecart with hopper minecart with hopper o empty map este cuando fue añadido la clay en minecraft en la alfa ¿cuál de estos items se añadió en la misma en la misma cactus pues toma cactus padre pati para siempre es que no no sé yo que sé o sea no me acuerdo o sea jugué en la alfa pero no era no lo tomaba así como un pro super guapo o sea jugaba por el jugar como jugáis muchos de vosotros o sea no minecart with hopper books lever o eggs books 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 eran libros iron ¿cuál los iron ore esto joder que repasale la no me acuerdo como se llama en español déjalo dice que se puede obtener con un pico de piedra which other ore carbón ¿no? si está el carbón se puede con carbón restón no esmeralda tampoco lápiz lazuli y oro tampoco es todo con hierro lo único que veo así es con con la esmeralda y el lápiz lazuli estoy ahí ahí lápiz lazuli el oro y la restón en metal seguro 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 o sea no hay más no hay más a ver joe macho las malditas preguntitas de las narices pero bueno hay que hacer todo hay que completar el monumento es así hay que hacer todo así antes o después había que hacer esto así que eh books pues nada es lápiz lazuli entonces no sabía que se podía picar con piedra no te acostarás sin saber una cosa más which of these statement is false about jack o lanter they cannot be placed on top of tnt they give more life than torches eso es verdad que es falso ¿verdad? lo que tengo que buscar es lo falso pero es que no te puedes poner las jack o lanter te puedes poner la calabaza y esto tampoco si se pueden poner encima de tnts pero los jack o lanter no se pueden utilizar tampoco esas eran falsas entonces no te las puedes poner en la cabeza el jack o lanter ni tampoco te lo puedes utilizar para hacer golems ¿sabéis? o sea esas son mentiras también ¿veis como están mal las preguntas? eso está claro o sea eso no hay más preguntas aquí ¿dónde estamos? hombre ya vamos a hacerte un montón de preguntas y estoy aquí a ver jack o lanter son las calabazas que le pones una antorcha esas ni te las puedes poner en la cabeza ni las puedes utilizar para crear golems solo es con calabazas si no recuerdo mal esto es verdad me voy a poner esto porque no te lo puedes poner entonces se ve que sí que se puede hacer el golem con eso esperemos que sí eh grass requires light level 4 or higher to spread over deer what is the lower light level mycelium requires to spread ni tengo ni idea no tengo ni idea pero ni idea eh voy a poner 10 ni idea es que no tenía ni idea vale si 10 no es pues 9 yo que se pues 9 how many different colors of the world can ship naturally span with vale el color natural en el que pueden salir las ovejas negro y blanco gris no se si salen ya va a empezar así que si pone esto es porque si pueden salir naturalmente así que voy a poner 4 me cago en todo vale adri del futuro te vas a cagar editando esto con todas las partes que hay vale 5 me cago en todo hombre ya porque no hay más checkpoints vale cuantas naturalmente pero como puedan salir tantas ovejas naturales 6 colores naturales así tengo ni idea bueno ni idea ni idea ni idea ojo la acerté sin querer final question me cago en la leche how many groups me cago en cuantas preguntas he respondido 29 no porque la vida es tan injusta yo que se cuantas preguntas yo que se cuantas preguntas vale estoy aquí otra vez cuantas preguntas he respondido 31 si que alegría que alborot otro perrito piloto de verdad si 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 mira lo que bonito he odiado esta prueba muchísimo de verdad madre mía pues nada chicos like y favoritos y nos vemos en el próximo capítulo a ver que prueba elegimos lo podéis poner en los comentarios si queréis adiós no no pues no si no